Siguiendo el programa de actividades que lo planteamos el año pasado, ¿verdad? Donde hicimos la inauguración del proyecto de los violines pintados, que es una iniciativa constituida en una fundación que se llama A Mi Música. Nosotros tuvimos la iniciativa de intervenir unos violines, unos violines que son realmente los lienzos para los artistas, donde invitamos a 21 artistas, algunos del Estado de Carabobo, ¿verdad? Donde intervinieron y donaron sus obras para que nosotros pudiéramos realizar unas exposiciones para poder subastar 10 violines, rifar 10 violines y otorgar un violín a nuestro mayor patrocinante. Con esto la intención es recoger fondos para poder ayudar a organizar su conservatorio de música de Carabobo. La actividad que estamos realizando es la primera exposición de este año, que lo estamos realizando en este centro comercial, acá, ¿verdad? Centro de Compras, donde estamos inaugurando hoy a las 4 de la tarde y va a estar la exposición por lo que va a ser el día de hoy, el sábado y el domingo ya clausurado. ¿La exposición va a ser específicamente en qué parte, José Antonio? En el centro comercial, acá, centro de Compras. Ellos están ubicados diagonales. Pero físicamente en la estructura, ¿va a estar en la parte de arriba? Va a estar en la parte de arriba, en la parte del café, ¿verdad? Aquí es un área bien interesante donde estamos colocando los violines. Perfecto. Entonces, bueno, los micrófonos de Gente de Éxitos están abiertos para que tú mismo hagas la invitación y las personas los acompañan el día 27, 28, 29. Ok. Bueno, la intención es invitar a todos los habitantes de la Gran Valencia, ¿verdad? Para que asistan a esta exposición y tengas la oportunidad de ver cómo artistas caraboveños y artistas de Ecuador, Venezuela, han intervenido con una obra extraordinaria donde se están fusionando dos de las artes, la música y la pintura. Y tengan la oportunidad de poder adquirir la rinfa, lo cual nos va a ayudar a obtener fondos para la fundación. O sea, con el módico precio de 50 bolívares van a tener la oportunidad de participar por la objección de uno de estos violines. Ok. Aquí hay artistas de talla muy conocida como el maestro Zabaleta, como el maestro Rafael Martínez, ¿verdad? Está María Pequeno, Ángel González. Bueno, artistas que de una gran, gran trayectoria, ganadores del premio Michelena. O sea, que van a tener algo bien interesante que ver y que poder adquirir posteriormente. Muchísimas gracias. Hablamos con José Antonio Santana. Él fue parte de la Fundación Amigos del Conservatorio de Música de Calabó, que nos invita hoy viernes 27 de enero desde las 4 de la tarde a la inauguración de la exposición de los violines pintados en el centro comercial acá, Centro de Copas, en la organización El Bosque, ya lo saben bastar la actividad en el segundo piso de este centro comercial. Estefanía, 12 y 21 minutos.